El día de hoy en los términos acordados, citando comparecer al Secretario de Educación, al Secretario de Desarrollo Social, al Secretario de Salud, al Coordinador de Comunicación Social y al Secretario de Obras Públicas el día martes 13 de noviembre en sesión ordinaria. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto a la emisión del acuerdo, dictamen, que hablemos de hacer llegar al pleno de este Honorable Congreso los términos acordados en la presente reunión. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, informo a la Presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al acuerdo que se ha tomado en esta comisión y que hablemos de hacer llegar al pleno de este Honorable Congreso los términos acordados.